Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al día de hoy. Vamos a ver la copilación de memes de Genshin Impact. Me las ha pasado mi amiga Naoki. Vamos a ver nuestra reacción. Vamos, venga. Gracias Naoki, como siempre, apoyando al canal con contenido. Suena poquito, nueve minutos, pero ¿no? Sí, sí, nueve minutos. Mujeres, así es como se vuelven un buen partido para un hombre. Uno, sabe cocinar. Dos, mantenete fit y sexy. Tres, no seas promiscua. No seas fastidiosa. Sé ordenada y limpia. No seas una madre soltera. Tener buena familia y amistades de valor. Ocho, no tengas deudas. Nueve, sé servicial y complaciente con tu hombre. Diez, apoya su propósito y convertíntele en su porrista número uno. Te voy a contar un chiste de la foto. Y luego... Pero no me nació. ¡El dragón! ¡Qué pendejo! ¡En este juego! ¿Y qué pedo? ¿Sabes qué puñeta que? Tenía que ser Naoki, te lo juro Ah, la de los ojitos que lo jira Que se enoja porque la cambias La terrorista Ah, y le tiró una bomba ¿Diosa o bruja? ¿Me dejarías succionarte? Con gusto Creo que sería vulgar preguntarle qué quiere succionar No soy el tipo de persona que se hace el inocente en momentos como este Muchas gracias A ti Entonces Paso Papá, mamá Me hice adulto y me hice... Lo siento pronto, no quiero tener Pero qué decepción Ese adulto dice A la chibi Mi pescado Ah, su hermana mayor Se saca el dedito Ah, ya, también ya lo aprendió No te suscribes Cuidado que ahora Mi lobo, no mames Mi lobo, no mames Bueno, mi gente Aquí no podemos decir malas palabras Pero ahora nos dejaron solos Así que vamos a decir unas palabrotas Dale, empieza Caca A ver, dale Dale, dale Repampano Dale Opanata No Soquete No Párale, párale Tonto No El clite web No existe El clite web Así Así Ahora Ahora qué Lindo Lindo Te gusta Me gusta Más mantequilla Más mantequilla Más miel Más miel Lindo Muy lindo Mucha mantequilla Mucha mantequilla Mucha miel Mucha miel Bien Bien ¿Te gusta? Me gusta ¿Sí? Sí ¿Más mantequilla? Gracias Por nada Primero paga Después come Más mantequilla Más mantequilla Más mantequilla Más mantequilla Más mantequilla Que bonito Mantequilla 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 Hago un cierre aquí Parte Eso que acaban de ver Es lo que van a hacer muchos Tirando a por Scaramouche Se les olvida que es un hijo de puta Que nos maltrató como perras Bueno Que saben lo que les espera A World War II M1 Abrams Tank This seems to be a thrilling match Oh no mames Advantage Djokovic Caterpillar Treads Great Off-Road Not so much on the clay court No, of course Tanks not traditionally designed to play tennis Abrams serve And wow, what a turn out Great attendance Some said inviting a sentient tank to play tennis would ruin the sport I agree with them Me too And look at that, just terrible sportsmanship That's just not cricket Ahora es tennis 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 Que buena Que buen diseño Que buen diseño Que buen diseño Ya se lo he visto El número 4 Ah, eso ya lo había visto Ah, pues tiene suerte A 90, 50 Ah, la madre No, ya se saque ya, ya se saque a dos que quince Ay, perrito Ayuda, mi pez se anda Ok Ah, ese ya lo había visto Es bien por zorra Alguien que baje esa foto y me la pase para hacer un diseño de monas ¿La ruta de qué? A ver, espérame, ¿la ruta de qué? Dorada y luego podrás ir de... Ah, vale, la ruta dorada Ok ¿Qué cine? No entendía ese chiste Bueno chicos, hasta aquí Carrey York Muy buenos memes A ver si estuvieron bonitos Interesante Y para último un delicioso descanso Dale chicos, nos vemos la próxima No entendía ese chiste 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 No entendía ese chiste